Buenos días y bienvenidos a la última jornada de este Foro de las Ciudades Cultura y Ciudad con la ponencia Nuevas formas de hacer cultura, para la que contamos con los siguientes ponentes. Cristina Fallarás, escritora y periodista, Suso 33, pintor y artista gráfico, y Joé Okurnin, actor y director de teatro y miembro fundador de la compañía Illana. Como moderador, Isidoro Ortega, concejal de Educación del Ayuntamiento de Fonadrada. Muchas gracias. Muy buenos días. No hay democracia sin cultura. Puede haber cultura sin democracia, con muchísimas dificultades, pero quienes somos demócratas debemos saber que la propia esencia de la democracia se la juega si prescinde de la cultura y del derecho a su acceso libre y generalizado. Si no protege la libertad de creación y de expresión, porque las prohíba o porque se limiten o dificulten con IVAs que lo ahogan o con actuaciones anticulturales que son, a mi juicio, la antesala de la tiranía y del fascismo que ya asoma sus fauces. Muchas gracias por acompañarnos esta mañana para reflexionar conjuntamente con unos ponentes de auténtico lujo, que después presentaré, para reflexionar, decía, sobre nuevas formas de cultura y, además, como dice el programa, dudando, interrogándonos. Tras un intenso programa de debate en el que se han afrontado múltiples aspectos sobre la ciudad y la cultura, estamos llegando a la fase final, previa a las conclusiones que, justo después de esta mesa, se nos pondrán de manifiesto. Permitidme un atrevimiento antes de presentar a las personas que van a ilustrarnos con sus intervenciones y a escuchar vuestras preguntas o aportaciones posteriores. Sé que es una osadía por mi parte. Quizá lo sea menos porque los concejales casamos y solemos llenar las bodas civiles de poesía y de afecto. Así que, aunque esto no es una boda, os voy a leer un brevísimo poema mío, a modo de reflexión previa, sobre lo que yo, como creador y como cargo público, entiendo por cultura. Se llama Mágico Encuentro y espero que sea de vuestro agrado. Si no lo es, perdonadme. Cultura es Mágico Encuentro. Es brisa que suspira. Transparencia sutil, sublime, aérea. Vuela tan adentro que el alma la respira y se eleva liviana y libre. Etérea. Es, con la naturaleza, una de las diosas madre, porque en tiempo de muros tiende puentes, porque trae libertad en su matriz. Es el ancla de la vida. Es la fuerza motriz que nos hace más humanos. Es belleza y sueños que nos trascienden. Es fuego que nos danza y es punta de lanza que se enfrenta resiliente de palabras armada contra la tristeza uniformada. Vamos a pasar a los verdaderos protagonistas del día de hoy. Bueno, en primer lugar, permitidme que os presente a Cristina Fallarás. Es escritora y periodista, defensora de los derechos de la mujer. Fue redactora jefe de la edición catalana del Mundo. Y trabajó también en la cadena SER, en Radio Nacional de España, en el periódico de Cataluña, Antena 3 Televisión y Telecinco. Participó en el diseño de la redacción y el proyecto periodístico del diario ADN, perteneciente al Grupo Planeta, del que fue cofundadora y donde ejerció de subdirectora. En 2008, estando en su octavo mes de embarazo, fue despedida de ADN, diario del que era subdirectora. Desde el 27 de noviembre de 2006 al 19 de febrero de 2012, mantuvo un blog con sus reflexiones y experiencias. En noviembre del 2012, según ella misma relató en un artículo, fue desahuciada de su vivienda porque, en el paro desde 2008, no pudo pagar la hipoteca contraída con el BBVA. En los últimos años, ha participado como analista en distintos programas televisivos, como Mid-Día, en 8TV, La Sexta Noche, en La Sexta, Un Tiempo Nuevo, en Telecinco, La Mañana es de Cuatro, La Otra Red, en Cuatro y Más, en Telecinco. En septiembre de 2016 fue nombrada directora del diario 16, en el 17 y así sucesivamente, un brillantísimo currículum. En el ámbito político, formo parte del grupo fundador del movimiento cívico Cataluña Segle XXI, impulsado por Pascual Maragal, fundado en el 99. Os dejo con una persona brillantísima, Cristina Fallaras. Caray, muchas gracias. Encantada de estar aquí, en este espacio tremendo, que devuelve la esperanza, lugares como este devuelve la esperanza sobre la cultura. Ha dicho el concejal, no hay democracia sin cultura. Ese es uno de los puntos clave de lo que está pasando en este momento. No hay democracia sin cultura y no hay democracia sin información. Yo soy novelista, soy periodista y entre la información y la cultura hay una diferencia. La información es muy fácilmente manejable y la cultura no. Por eso vivimos una época de sobreinformación. Por eso se ha sustituido cualquier relato cultural y cualquier intervención cultural por intervenciones teóricamente informativas. Recibimos información constantemente y esa información, por supuesto, es manipulada y no sirve para nada porque no es veraz. En cuanto a la cultura, hay un problema. Hay un problema en lo público y es un problema económico, como casi todo en este momento. Fijaos que es una pescadilla que se muerde la cola y por eso son tan importantes las ciudades. Se calcula que en España la corrupción se lleva entre 90.000 y 200.000 millones de euros al año. Pongamos un término medio, 120.000. 120.000 millones de euros al año se los lleva la corrupción. Es decir, 120.000 millones de euros al año de lo público, de lo nuestro. Esos millones, miles de millones de euros no están invertidos en cultura. De hecho, en cultura, excepto en Fuenlabrada, se invierte poquísimo. No solo se invierte poquísimo, sino que realmente no hay fondos, no hay fondos porque se los llevan. Ahora imaginaos que eso se pudiera invertir una parte, oye, un 2% de eso en cultura. Y aquí entra lo local. ¿Por qué no se invierte en cultura? ¿Por qué se roba en lo público? Se roba en lo público porque la población no responde. Es decir, aquellos que roban no ven una respuesta en la población contra ese robo. ¿Por qué no responde la población contra ese robo? Porque no se modifica el espacio urbano, lo local. Porque la gente no ve modificada su realidad. Y ahí entra lo local. ¿Qué se hace en las ciudades? La modificación que se hace en las ciudades, la modificación en el espacio público, en todo el ámbito del espacio público y particularmente en la cultura, consigue una cosa. Consigue que el ciudadano, aquel que vive en el terreno pequeño, en las ciudades, en lo local, se dé cuenta de que eso se transforma. Y eso crea una transformación, a su vez, en la fiscalidad, en el uso y la concepción que tenemos de los impuestos que modifica las ciudades. Hay experiencias muy interesantes en Europa que son lo contrario de España. Quiere decir esto. Cuando un ciudadano ve que con sus impuestos, que con lo público, se interviene en el territorio, se interviene en la cultura, se interviene en la educación, cuando ve que eso sucede, cambia su percepción sobre aquello que él aporta a lo público. Es decir, mi dinero, mis impuestos, tiene como respuesta mejor educación, mejores bibliotecas, la gratuidad, por un lado, de los libros de texto, por otro lado, de los museos públicos, de las salas, de conciertos, otro tipo de oferta pública. Bien, cuando tú ves que eso sucede, valoras aquello que has aportado y, por lo tanto, castigas a quien se lo lleva. Es decir, si tú no ves que se transforma la realidad, lo oculto, si la sociedad no es culta, es decir, no tiene una transformación a mejor, que eso, sin duda, es lo oculto, tú no valoras lo que pones y, si no valoras lo que pones, no castigas a quien lo roba, porque no pasa nada. En los espacios urbanos donde ha habido transformación de la ciudad, donde, de repente, la oferta cultural ha sido multiplicada, y gran parte de ella ha sido esgratuita, el ciudadano pasa a dejar de votar a aquellos políticos que no gestionan bien lo público. ¿Por qué? Porque nota que aquello que ha puesto ha modificado su espacio. En el caso que me toca, que es la novela y la literatura, quizás es uno de los casos más terribles, porque, además, la literatura crea un relato que, en contra de lo que pasa con la información, nos lanza hacia el futuro, es decir, la información muere en tanto que nace. La novela, la novela moderna, que nace con la imprenta, hace que eso que tú escribes permanezca en el tiempo. Y aquello que sabemos de épocas pasadas nunca lo sabemos por informaciones, ni siquiera por libros de historia, lo sabemos por novela. Es decir, sabemos cómo vivían en ciertos sitios por el nombre de la Rosa, sabemos qué hacían en ciertos lugares por el lazarillo, sabemos cómo se comía o cómo se cosía un imen por la Celestina. Eso nos permite reconocernos y lanzar un mensaje en el futuro. Bien, ¿qué pasa? Con los recortes en cultura que en el campo de la literatura son absolutos, porque no hay nada, nada. No hay ninguna ayuda a los escritores, no hay ningún lugar donde se sienten los escritores a crear, no hay espacios donde los escritores puedan decir, contar. Hace que lo privado se vuelva conservador. Si lo privado se vuelve conservador, mata la creación. ¿Por qué? Porque una editorial jamás va a... Cuando miras la literatura que se hacía en los años 10 y 20 del siglo pasado, incluso los años 30, te quedas boquiabierta, porque yo como creadora sé que nadie me publicaría eso. Estoy hablando de los años 20 y 30. ¿Por qué? Porque en este momento te publican un libro que va de las 100 páginas a las 400. Si tiene menos no te lo publican y si tiene más tampoco. Y además solo publican aquellos que garantizan un número de ventas, porque es la empresa privada quien lo gestiona. Eso hace que lo que se publica sea profundamente conservador. Y por lo tanto nuestra imagen de nosotros mismos, porque la cultura es un espejo donde mirarse, en el campo literario nuestra imagen de nosotros mismos es aterradora. Si yo os diré a la lista de los escritores que más venden, no hace falta que os dé muchos datos, da igual, os quedaríais patidifusos, porque el relato que nos están dando para empezar del siglo XX, pongamos desde la República y la Guerra Civil hasta nuestros días, es un relato extraordinariamente conservador. Y en él nos vemos y lo creemos, porque es mucho más fácil de consumir que un ensayo, que un libro de historia. Eso que creemos nos convierte en una sociedad peor. Nos convierte en una sociedad peor tremendamente. Mientras todo ese relato esté en manos de empresas privadas y de lo que se llama industria editorial, nuestra sociedad seguirá empeorando, porque el espejo en el que se mira es no solo conservador, sino elitista. Solo nos mandan relatos aquellos que siempre han hecho relatos. Y aquellos que siempre han hecho relatos ya son ricos, se adocenan y no arriesgan, de la misma manera que no arriesgan las editoriales. Por eso es tan importante la intervención de lo público. Por un lado, para cambiar nuestra imagen sobre lo corrupto y para valorar lo público. Y por otro lado, para crear una imagen de nosotros mismos que pueda ser arriesgada, es decir, que nos transforme también. Muchas gracias. A continuación, va a dirigirnos la palabra Suso 33. Está considerado como una de las figuras más reconocidas del arte urbano español, pero hace tiempo que su producción fue más allá de la calle. Es autor de pintura, vídeo, acciones performativas e intervenciones escénicas en las que ha dado fe de su personal concepción del proceso creativo como plasmación de su compromiso con el entorno social. No únicamente como suma de procesos para dar lugar a artefactos artísticos a los que dar salida en el mercado. Los temas más abordados por Suso 33, la emoción, el cuerpo, las dudas existenciales, la relación con los ciudadanos, con el espacio público, el valor del arte efímero, de ahí su dedicación al graffiti y sus proyectos escénicos y la crítica a las injusticias sociales y al abandono de las personas en marginación. Precisamente, el trazo continuo que caracteriza sus diseños y dibujos puede entenderse como metáfora de su forma de entender la práctica artística, un trabajo sin barreras en el que la división estricta y disciplinas ha quedado completamente obsoleta y el acercamiento a lo antropológico y a lo social resulta vital. La improvisación es, en este sentido, su mejor arma. Con todos vosotros, un artista impresionante, Suso 33. Hola, buenas. Primero, gracias por invitarme a participar en el foro, ya que me resulta bastante interesante la temática, sin duda, y más aquí, en Fuenlabrada, que es un lugar donde hay una actividad cultural bastante fuerte e interesante desde hace mucho tiempo. Así que agradezco que me deis la oportunidad de estar aquí y a ver si podemos aportar, debatir y poner temas en debate. Bueno, obviamente para mí son temas que me interesan mucho, la cultura, cómo no, claro, y la ciudad. La ciudad es un espacio en el que yo me he desarrollado desde edad muy temprana y casi de un modo autónomo, independiente y sin permiso en un principio, y luego, pues, de un modo progresivo, pues, más vinculado con espacios públicos, con instituciones, y, bueno, pues, para mí es bastante gratificante ver cómo algo de lo que yo empecé a hacer, tanto yo como muchas otras personas, que quizás pudiera estar un poco denostado o dado de lado, sin embargo, ahora, pues, se tiene bastante en cuenta, más que por la calidad artística o las intenciones artísticas, por el contenido social y antropológico que pueda tener todo ello, que es la relación con las personas en el espacio público, porque cuando trabajas en la calle, pues, te expones a constantes condicionantes, aparte de los meteorológicos, como la lluvia, el sol, la permisibilidad y otros temas, pues, la relación con las personas es algo que no es controlable y no está limitado, con lo cual se generan muchas posibilidades de debate y en esas posibilidades de debate, pues, uno se enriquece, ¿no?, porque te expones a situaciones que no tienes controladas, con lo cual se generan espacios de debate, de conflicto, de diálogo, situaciones vivas, y a mí siempre me ha interesado mucho lo que son las artes vivas, la cultura viva, pues, lo que no está completamente cerrado, ¿no?, y ya solamente para contar y explicar, sino ser partícipe de ello, hasta el punto, por ejemplo, de esta semana, en los 90 años de la celebración de la Complutense, que nos llamasen para participar, tanto pintando, unos colegas bailando, otros haciendo rimas, como una forma muy activa de cultura de la ciudad, sin duda alguna, y la voz un poco de los que están, y yo también estoy, o estamos, participando de ello, no simplemente como receptor, sino como parte activa, que es bastante interesante y creo que muy necesario, la parte activa del ciudadano, de la persona de a pie. Muchísimas gracias, Suso. El tercer orador es Joe O'Courney, espero haberlo dicho aceptablemente. Bien. Illana es creatividad. Nace en 1991 como compañía de teatro de humor gestual, aunque en la actualidad ha diversificado su actividad, ofreciendo distintas prestaciones en el mundo de las artes escénicas y el audiovisual. Por un lado, se dedica a la creación, producción y distribución de espectáculos, eventos y formatos audiovisuales, y por otro, gestiona espacios teatrales y desarrolla diferentes proyectos en el ámbito cultural. Los miembros de Illana son Juan Francisco Ramos, Marcos O'Courney, David O'Courney, Joseph O'Courney y Fidel Fernández. En estos 25 años, Illana ha producido 27 espectáculos teatrales, algunos como Moo en 1921, Club Club en el 94, Chef en 2015, Illana 25 en el 16, de Primitiales 2016, algunos de los cuales se nos ha podido disfrutar en esta ciudad. Estos montajes se han representado en más de 12.000 ocasiones en 44 países y han sido disfrutados por cerca de 3 millones de espectadores. Ha participado también activamente en festivales internacionales de gran prestigio en todo el mundo. Illana ofrece asesoramiento artístico a varias entidades públicas y privadas por la organización de eventos culturales en los que el humor tiene un protagonismo especial. Para desarrollarnos mucho más esto, tenemos aquí a Joe O'Courney, como son dos. Un aplauso. Buenos días. Quiero empezar agradeciendo a los organizadores por invitarme a participar en el Foro de las Ciudades y, en concreto, a esta jornada. Cuando leí el título de la ponencia, Nuevas formas de hacer cultura, como artista me sentí halagado con la invitación a esta mesa, porque pensé, si me habían invitado a hablar de este tema, solo significa una cosa, que no soy un artista desfasado. Que mi compañía no lo es, a pesar de llevar más de 25 años dedicados al teatro. Desfasado es quizá uno de los peores calificativos que se le puede dar a un artista, porque en el mejor de los casos significa ser un inadaptado al tiempo en que vive y en el peor de los casos significa estar al borde de la extinción. Por eso el artista, por lo general, aspira a todo lo contrario. Aspira a estar y procura estar siempre en consonancia con su tiempo. Porque es en su tiempo donde hallará su público. Es a quien va a dirigir su arte y es a quien, en definitiva, le va a corresponder. Por tanto, la frase la leí como algo positivo, por lo que me concierne a mí como artista, pero además porque parece que lleva implícito la idea de que aspirar a crear nuevas formas de cultura en el sentido amplio de la palabra es algo bueno. Porque se entiende que en el lugar donde surge este fenómeno hay progreso. Hay un campo fértil de pensamiento, exploración, hay invención, hay ebullición cultural y hay vanguardia. Y eso es bueno. Y este fenómeno, el de crear formas nuevas, puede que surja de un artista individual, como Cristina o como Suso, o de varios trabajando en colectivo, como que es mi caso, con la compañía Illana, y seremos nosotros los que nos llevaremos el mérito por nuestra aportación cultural. Pero lo cierto es que la sociedad en la que estamos inmersos es corresponsable a ello. Porque es la que de forma directa o indirecta propicia esa innovación. Y lo hace garantizando la existencia de un entorno vital que se distingue por ser un entorno libre, abierto, por ser democrático, laico, plural y diverso. En sociedades cerradas, provincianas, endogámicas, que no aspiren a la diversidad, es más que improbable que surja la innovación. Porque sus mentes más inquietas no encuentran ahí fervor ni inspiración y se van. Emigran a lugares más creativos, donde se puede explorar, expresar y pensar con toda la libertad. Y sobre todo, donde los artistas y los creadores puedan sentirse seguros. Seguros de que cuando ejercen ese derecho de innovación, ese libre pensamiento, eso de crear propuestas novedosas, si se sintieran de algún modo amenazados o atacados, la sociedad estará ahí para defenderlos. Y digo esto porque no es fácil crear novedad. Si volvemos a la frase que nos ha traído hoy, verán que subyace en ella un eterno conflicto. La relación entre lo nuevo y la cultura imperante, entre lo nuevo y lo viejo. Siempre ha sido una relación tensa, porque implica cambio, porque implica transformación. Y es en esto donde ambos conceptos van a chocar. ¿Y dónde? Pues sobre todo en las ciudades. En las ciudades más innovadoras habitan ciudadanos tolerantes al cambio, entendiéndolo como sinónimo de progreso. No lo temen, no lo rechazan, hasta crean espacios para propiciarlo. Son ciudadanos que reconocen que la evolución es una probada característica de la sociedad y de la humanidad. Y la adaptabilidad, una probada virtud. Pero ojo con el concepto de nuevo, cuando se habla de nuevas formas, porque el concepto de nuevo tiene trampa. Nos han inculcado casi que estamos indoctrinados en el pensamiento de que lo nuevo es bueno, es lo mejor y siempre lo es. En nuestra sociedad lo nuevo está en todas partes. En los anuncios, en los escaparates, se utiliza hasta la saciedad. Es el señuelo, es el gran reclamo. Porque nos han hecho creer que es sinónimo de bueno. Lo es en muchos casos, pero quiero que seáis conscientes de una cosa. En nuestra cultura, a lo nuevo se le espera con ansiedad. Es la costumbre. Y cuando en cada temporada aparece ante el asombro de todos, se le honra. Santificado sea lo nuevo. Se hacen colas para verlo, para venerarlo, para rendirle pleitesía. Se vacían las carteras para tenerlo y para llevárselo a casa. Si no comulgas con esto, te quedas desfasado. Y te lo recuerdan en el trabajo, te lo dicen los amigos. ¿Qué haces con eso? Pero si lo he comprado hace seis meses, pues ya va siendo hora de que lo cambies. Y te lo recuerdan con una etiqueta, donde aparece la fecha de acauducidad. Que, por cierto, la fecha va dirigida a ti. Hasta esa fecha eres cool, que vales, que estás in, que estás de moda. Pero cuando sobrepasa la fecha, ya eres obsoleto y toca renovarse. Es innegable que una gran parte de lo nuevo en nuestro sector cultural se maneja dentro de estos parámetros mercantilistas. Su difusión obedece a leyes del marketing, del merchandising. A veces las nuevas formas de hacer cultura obedecen a las nuevas formas de consumirlo. Es una vía de doble sentido. Se retroalimenta. La cultura se consume como cualquier otro producto. Compra tres y te regalamos uno. Su consumo se incentiva igual con rebajas en los precios. Dos por uno, tres por dos. Compra una entrada y te regalamos las palomitas. O peor, te regalamos la entrada y te compras las palomitas. Por eso es importante poder desligarlo de esta lectura mercantilista. Que se distingue bien cuando nuevo, que se distinga bien cuando nuevo como concepto se emplea en su sentido más trascendental. De cuando se utiliza solo como un reclamo para el consumo. Por tanto, este concepto de nuevo, las nuevas formas en un contexto cultural, debe referirse a todo aquello que surja de la creatividad con el fin de inspirar al ciudadano y de hacerle ver la realidad con ojos nuevos. Así es como empieza el proceso de transformación, viendo las cosas con ojos nuevos, con una nueva mirada. Hoy en día la sociedad vive momentos muy complicados y está reclamando que veamos la realidad con nuevos ojos. La sociedad está reclamando ideas, acciones y voluntades poderosas y extraordinarias, capaces de virar su curso para evitar que encalle. Para evitar un choque que le haga quebrar irreversiblemente. O que le haga desaparecer. Ver la realidad con ojos nuevos es tener puesta la vista en el futuro. Pero de vez en cuando hay que echar la vista atrás. Y ver el pasado también con ojos nuevos. Desde un punto de vista cultural hay mucha utilidad en lo viejo, en lo que fue. Porque es ahí en el pasado donde hay abundantes claves para entender cómo somos, qué somos, qué somos, qué somos capaces de hacer y en lo que nos podemos convertir. Como bien sabemos, nos tropezamos demasiadas veces con la misma piedra. Y solo una advertencia. Ojo con las llamadas nuevas formas de hacer cultura que se pasean en la actualidad con aires de modernidad. Porque si observamos de cerca, si rascamos un poco, ahí veremos costumbres e ideologías disfrazadas de nuevas tendencias. Cuando ya hace años habían sido descalificados como viejas glorias de la incultura. Hay que aprender a detectarlos y reconocerlos por lo que son. Como he dicho antes, yo junto a mi compañía y Ana llevamos más de 25 años haciendo teatro. Y en inglés, el teatro, al autor de teatro se le domina playwright, que literalmente quiere decir artesano del juego. O sea que nosotros llevamos 25 años jugando y así nos gusta verlo. El teatro es un juego para un público. Es un juego capaz de fascinar en lo trágico y capaz de fascinar en lo cómico. Es un juego capaz de deleitar en lo lúdico y capaz de deleitar en lo serio. Y quizás se preguntarán, como también lo hemos hecho nosotros, ¿cómo es posible que el teatro, siendo un arte milenario, siga teniendo vigencia y tanta pujanza hoy en día? Yo personalmente creo que es porque su propósito sigue siendo sumamente actual, la de contar historias. El teatro se dedica al arte de la ficción. Y la ficción es actualidad. Es un arte vigoroso, quizás hoy en día más que nunca. Y es un arte capaz de lanzarnos verdades como puños. Por ello tiene un gran poder de transformación. Cierto que la competencia al teatro es descomunal, con las nuevas formas de disfrutar de la ficción, como el cine, la tele, los móviles, los tablets, la Wii, la Play, etc. Pero el teatro cuenta con una ventaja importante. Es una experiencia en vivo y en directo. Para que se produzca el hecho teatral, ambas partes, tanto el actor como el público, han de confluir en un espacio común. Si no, no hay teatro. Nuestro proceso de creación se hace directamente sobre el escenario, jugando, improvisando, con la compañía, a veces al completo, con actores y directores. Y el método es una creación colectiva, incentivándose la pluralidad de las ideas, más cabezas pensantes, en la búsqueda de las mejores soluciones. Y lo curioso de nuestro proceso es que lo que acaba determinando el éxito de una idea por encima de otra es la risa que produce entre todos. Y para que la idea triunfe, debe conseguir que la reacción sea unánime, que todos se rían. Esta reacción es a priori comparable a la reacción de nuestro público objetivo y es la manera en que tenemos de medir el progreso de las escenas. Parece divertido, pero le aseguro que el proceso es sumamente árduo. Y como cómicos que somos, que nos dedicamos al humor, estamos supeditados al mandamiento supremo, a hacer que el público se ría. La risa es un fenómeno humano que produce el humor. Y el humor es muy importante en la sociedad de hoy. Porque aporta nuevas formas de ver la cultura. Ayuda a ver la realidad con ojos nuevos. Y producir la risa, esto obliga al artista a estar siempre en sintonía y en consonancia con su público. Porque para hacerle reír, tiene que conocerla. Y para que la gente se ría, hay que crear una cosa que se llama el gag. Esta es la partícula básica del lenguaje cómico. Es como una eureka. Bueno, el gag es el golpe de efecto, es la sorpresa. Y cuanto más logre sorprender, más fácil lo tendrán en consecución de la risa. Y si el cómico es bueno, y realmente se lo propone, con una incisiva ironía, es hasta capaz de desenmascarar la realidad, haciéndonos ver la realidad con ojos nuevos. Situo al espectador en una posición de privilegio, desde donde puede ver la cotidianidad con frescura. Y eso es lo que se necesita para lograr nuevas formas de cultura. Hay que salir y ver el mundo con una mirada nueva. Hay que investigar. Hay que explorar, estudiar. Dejarse inspirar por Suso 33 o por Cristina o por nosotros o por el teatro y estar preparados para lo que te pueda ofrecer el azar. El azar solo favorece a la mente preparada. Esto lo dijo Luis Paster, claro, alusión a Alexander Fleming, el descubridor de la penicilina. Y tiene sentido. No todo el mundo que haya observado cómo una manzana caía de un árbol iba a formular después la ley de la gravedad. En la leyenda de Newton y la manzana, la afirmación de que la manzana le cayó en la cabeza es más bien figurativa. Porque en realidad, no es que la manzana le golpeara en la cabeza, literalmente, sino que lo que observó funcionó más bien como un golpe de efecto, un golpe a la mente, como este gag que en el humor produce, un golpe a la imaginación. Lo que observó Newton le inspiró, le sirvió de catalizador, pero sobre todo le sorprendió. Ante un hecho así, el observado se transforma en un testigo excepcional de la realidad, excepcional por lo que pueda descubrir en un acontecimiento cotidiano, algo capaz de sorprenderle, de asombrarle. El filósofo Immanuel Kant decía lo que despierta el coraje y empuja a la reflexión es algo parecido a un susto. Es una cosa que suscita asombro y maravilla. Y también dijo, todo esto no extraña fácilmente a las personas de experiencia, sobrecogidos por la costumbre. Es tarea del arte presentar lo que es habitual como si fuese notable. A todos ustedes sobrecogidos por la costumbre, dejaros asombrar de nuevo. Intentad ver el mundo con ojos nuevos. Hay que recuperar la curiosidad. Hay que recuperar la inspiración. Cuando salgáis de aquí, convertiros en espectadores privilegiados del mundo. Para hacerlo, hay que reencontrarse con la curiosidad. Hay que empezar por transformarse uno mismo. Sed valientes y cuestionar las ideas que os rigen. Sometedlas a un análisis incesivo. Poned a prueba vuestras creencias. Preguntaros si son aún dignos de vuestra lealtad o si muestran fisuras quizá tocan cambiarlas un poco o cambiarlas por completo. Hay tanto que aprender y hay tanto que descubrir y tanto que inventar. Neil deGrasse Tyson es un conocido astrofísico norteamericano decía, dice que todo el conocimiento del hombre es como una esfera y la superficie es la frontera con lo desconocido. Cuanto más sepamos más crecerá la esfera pero también su superficie. Más grande será esa frontera con lo desconocido. Procurad que vuestras mentes sean volubles y no rígidas. Participad en el progreso y en la formulación de nuevas ideas. Conviértete en un pequeño eslabón con el futuro no mirándote el ombligo sino mirando a los demás. mirando a tu entorno mirando a tu ciudad al mundo mirando a las estrellas porque algún día hay que llegar a ellas. Es nuestro destino. Muchas gracias. Muy bien, pues como sabéis en el foro es no voy a decir obligado pero sí harto conveniente que ahora vosotros y vosotras toméis la palabra y bien a cualquiera de las personas que están en la mesa le formuléis preguntas a cada uno o a los tres o emitáis la reflexión que tengáis por conveniente. Así es que levantáis la mano decís vuestro nombre y alguien me parece que os llevará el micrófono. no sé dónde están las personas del micrófono por allí. Muy bien, pues por aquí he levantado la mano dices tu nombre. Hola, buenas hola a todos me llamo Alba y habéis hablado bueno me han encantado vuestras exposiciones habéis hablado todos de la importancia del ciudadano en la cultura y Cristina ha hablado de cómo en las sociedades los ciudadanos castigan a aquellos que nos quitan lo público aquellos que recortan en cultura y entonces yo me pregunto en este país con una gran riqueza cultural en mi opinión una gran riqueza cultural y una gran diversidad cultural no hemos castigado a aquellos que están a día de hoy en el gobierno me refiero por ejemplo a las últimas generales porque nos ha castigado al partido más corrupto que además más ha recortado en lo público y que flaco favor le hace a la cultura y a la libertad de expresión de los artistas muchas gracias vamos a no no aplaudir no no eso es lo que quería decir para establecer una pequeña mecánica pero no quería cortar la ovación ni mucho menos no podía aplaudir porque tenía el micrófono aquí hacemos dos o tres preguntas y después si hay que abrir un segundo turno vale buenos días tu nombre tengo parkinson y quiero hablar un poquito del tema tu nombre por favor bernardo 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 vale mira yo pienso una cosa que para criticar a una persona hay que mirarse espiritualmente al espejo eso dijo mi padre mi padre era sabio es cierto de izquierda al cien por cien por desgracia somos de Jaén y por suerte de un pueblo que se llama Rajona y yo quisiera decir a todos que la democracia es lo más bonito que hay viva la democracia de verdad de verdad pero que no que como los tres mexicanos que decía que viva hay hijos de Guadalupe que vivían más cerca no no viva la democracia nada más muchas gracias Miguel di tu nombre Miguel para Suso se ha dicho en la en la mesa que se ha dicho y en fin yo creo que todos convenimos en ello que las las sociedades más abiertas las sociedades más plurales las menos conservadoras propician de un modo más expreso el cambio y propician de un modo más favorable las nuevas formas expresivas pero según tu experiencia en qué medida este caldo de cultivo es impulsor de nuevas formas de expresión y en qué medida es la iniciativa del artista la que a veces frente a la sociedad con su constancia y su con su coherencia modifica las formas en las que la sociedad entiende los mensajes entiende los nuevos los nuevos lenguajes entiende las nuevas formas expresivas y por lo tanto se posiciona de un modo distinto frente a ellas hay una última palabra en este turno y y la mesa da su punto de vista bueno tu nombre por favor Santiago mi nombre va para el representante de Illana yo creo como dijo el poeta en el poder subversivo de la risa y si no crees que en los últimos tiempos la risa está autocensurada y que los creadores están teniendo mucho cuidado con ser políticamente correctos y que hay un retroceso que se ve por ejemplo que ahora no se puede hacer un chiste sobre varios temas y en los años 70 se podían hacer no crees que hay algo de autocensura de lo políticamente correcto y no se puede reír ahora mismo de todo Muchísimas gracias si quieres Cristina a ver quizá no me he explicado bien se vuelve a votar al PP que es un partido que nos empobrece y nos convierte en miserables porque nos convierte en colaboradores del dolor no hay más que ver nuestras fronteras no hay más que ver las fosas no hay más que ver las cunetas se vota al PP precisamente porque no hace nada es decir porque no notamos cambio me refería a lo local y a la necesidad de que lo político utilice nuestros impuestos nuestra participación en lo público para transformar aquello que vivimos es decir en tanto en cuanto nosotros veamos que nuestra contribución a lo público transforma y es útil uno pagaremos impuestos y dos castigaremos a aquellos que lo roban que roban lo nuestro y por lo tanto impiden que se destine a hacer mejor el lugar donde vivimos y además impide que sucedan que sucedan cosas es decir que algo cambie que algo se transforme y sobre todo enquista la sociedad cuando hablo de conservadurismo hablo de eso si no cambia la realidad por mucho que tú aportes a lo común hay un desánimo o incluso una frivolidad a la hora de considerar a aquellos que roban es total si no va a pasar nada que roben unos o que roben otros que más da es decir es imprescindible y para mí solo puede suceder en lo local porque el resto de los ámbitos se ha convertido en una especie de 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 ensayo de un argumentario vacío de acción en lo local si existe la posibilidad de que el ciudadano vea la acción la transformación que supone su aportación a lo público y en tanto en cuanto tú lo ves es decir tú pagas impuestos constantemente aportas a lo común más que a lo público a lo común constantemente si tú ves que se abren espacios culturales como este que se hacen ciclos como este que hay teatro que la literatura los libros de texto los libros literarios tienen apoyo que te traen escritores para que te hablen que el teatro tiene días que es más barato y otros días que es gratis que la cultura se mueve por no contar la modificación del espacio urbano que también es cultura porque es culto es decir que se prima al ciudadano respecto al coche que se prima la intervención frente al consumo es decir cuando tú ves esa transformación de repente dices era esto y el era esto te mejora te transforma y te hace culta es decir yo aspiro a que todos vivamos una sociedad culta y austera que es justo lo contrario de lo que hemos vivido en los últimos 30 años culta y austera y que la transformación sea palpable para el ciudadano porque en tanto en cuanto sea palpable para el ciudadano el ciudadano no va a permitir que le roben lo suyo oiga no que este dinero está destinado a mejorar este parque oiga no que es que con este dinero está destinado que esta calle se convierta en peatonal y en lugar de llenarse de comercios hay otro teatro nuevo y hay dos salas de exposiciones y hay apoyo a la lectura pública es decir en la medida que tú ves que eso se transforma tú vas a colaborar con otro ánimo vas a usar lo público porque si lo público no se usa desaparece y además vas a castigar aquellos que roban lo que tú tienes era eso era eso Suso Bueno pues un poco en respuesta a lo que me preguntabas que es lo de la relación del artista con la sociedad pues quizás como dice ella la adaptación local es la que la que creo que impulsa bastante y en mi caso y en la de colegas míos la que ha tenido mucho que ver con el motor de cambio en nuestro entorno que es pues esa mira yo cuando empecé cuando intenté estudiar en Bellas Artes por ejemplo pues fue bastante complejo y no me por en varias varias veces que intenté acceder a la facultad pues por lo visto no tenía muchas actitudes artísticas ¿no? para el momento entonces no pude no probé esas pruebas de acceso si la de selectividad pero no las de actitudes plásticas o artísticas curiosamente luego con el tiempo pues ha cambiado la cosa claro entiendo yo que claro la relación de la sociedad con el individuo en este aspecto pues la sociedad adopta absorbe o asimila todo eso pues una vez pasado el tiempo ¿no? entonces ahora una vez pasado el tiempo pues sí ya es al contrario ya me llaman para que yo vaya allí a contar asesorar o a dar charlas o a hacer cursos directamente y entiendo que el que hasta que hayan esos cambios pues yo recuerdo que todo eso estaba llamado antes como la alta cultura la alta cultura la alta cultura pues yo llegaba a un momento en el que ya pensaba como eso es una cosa extraplanetaria que a mí no me va a tocar en la vida ni accedo a ella ni soy partícipe de ella cuando por la contra creo que que es todo lo contrario que eres tú como individuo el que o como artista el que estás haciendo esos cambios esos procesos o intenciones de 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 que ocurran cosas ¿no? de generar debates de de generar discusiones de de que puedan evolucionar o cambiar un poco las cosas hay términos como el que tú estabas diciendo de nuevos que sí que realmente son muy peligrosos porque parece que que con notas como todo positivo y todo pero pero es cierto que son palabras bastante complejas ¿no? porque yo por ejemplo cuando metí para buscar la palabra cultura hostia cultura en Wikipedia hay como dos acepciones así muy generales la de las humanidades la alta cultura las bellas artes y tal y la otra es la de pues el concepto más antropológico social ¿no? que es el valor de la sociedad pero luego dice que a lo largo de la historia ha tenido continuos cambios de acepciones en torno al término de la palabra cultura con lo cual entiendo que está viva la cultura o sea que la cultura es algo vivo porque si no está perfectamente cerrado y entrecomillado ¿no? pues quizás es un término pues que evoluciona y que cambia con el tiempo se transforma o se adapta a las necesidades o lo adaptamos nosotros a las necesidades ¿no? el otro término que busqué obviamente es de ciudad ¿no? ciudad y cultura y nuevas formas de hacer cultura la ciudad pues desde luego que es un foro un lugar donde ocurren cosas y donde ocurren cosas no solo desde lo alto sino desde lo desde lo abajo desde lo de abajo desde lo local desde lo individual pero desde lo individual formando parte de colectivos o formando parte de distintos colectivos de la sociedad entonces como artista pues muchas veces parece que puedas que seas contestatario o no o que estás a favor o en contra pero pues se generan esas pues esas cuestiones esas preguntas esos debates esa mirada eso que comentabas tú de no perder la inquietud ¿no? o estar despierto yo creo que todo eso es lo que hace pues pues ser consciente del estar aquí el ahora y el el no aceptar todo lo que se te imponga ¿no? pues yo si de ese modo hubiese aceptado que yo no era apto para estudiar Bellas Artes pues yo no hubiese seguido en ese camino ¿no? pero no lo digo como algo que de ir en contrasistema no es que son cosas que se tienen que ir cambiando y modulando poco a poco de modo individual y de modo colectivo progresivamente claro o sea tener mucha conciencia de donde estás entiendo yo y formando parte del todo ¿no? entonces pues yo particularmente participo de modo individual como artista pero sin duda me siento parte de muchos y distintos colectivos obviamente también por ejemplo la palabra la palabra tan presente a lo que tú te dedicas y a lo que tú te dedicas sin embargo tú decías que empezasteis como teatro gestual ¿no? que me interesa muchísimo en la palabra como forma y como contenido y a nivel artístico pues es un campo súper amplio ¿no? que se puede utilizar como ahora para debatir y en otras pues para a nivel artístico yo lo utilizo mucho también porque hay veces que creo que las palabras en vez de definir deforman casi a lo que a lo que representan de ahí por ejemplo pues eso de que la palabra cultura sea una palabra tan viva no sé si he respondido muy bien porque al final me he extendido pero es que es un tema bastante complejo porque al ser tan amplio pues no está muy delimitado y es bastante interesante desde luego ¿Joe? Sí, hablando de palabras hay una palabra que mencionó mencionaste es que es subversivo y eso es una característica fundamental para un cómico ser subversivo para nosotros realmente la vara de medir de la libertad de una sociedad está en el grado de sátira que existe en esa sociedad porque en una sociedad democrática la crítica pues lo hacemos todos los periodistas lo hacemos los artistas está en el debate criticar criticar pero burlarse de los poderes de la sociedad eso ya son palabras mayores y la sociedad que te permite burlarse de ella es más libre entonces hay un género en la comedia que se llama la sátira y la sociedad que permite que sus artistas y los cómicos puedan desarrollar la sátira es una sociedad más abierta entonces hay una trampa con esto que decías de lo políticamente correcto cuando nació ese término hacía unos cuantos años tenía muy buenas intenciones está claro había que dar oportunidades a digamos a a a los más desaforecidos de la sociedad de los que más pero es que se ha convertido en una trampa para que el que quiera ejercer una libertad de expresión porque parece que siempre está autocensurándose no puedo decir eso no vaya a ser que vaya a ofender a alguien y esta psicosis de ofensa cuidado que vas a ofender es una censura terrible y es una porque claro la ofensa no es el que realmente el que el que se expresa lo tiene que poder hacer en libertad pero depende de las digamos esas esas líneas rojas que cada uno de nosotros nos hemos impuesto no traspases esta línea roja que es la mía a partir de aquí ya me ofendes cada uno tiene unas líneas rojas distintas y claro si como artistas nos ponemos a decir a ver ¿cuál es mi lugar de acción? pues cada vez se va haciendo más pequeño más pequeño por el miedo a ofender es absurdo por tanto es responsabilidad del espectador ¿dónde pone esa línea roja? donde dice decide aquí me ofendes y aquí ya no me ofendes entonces cuando cuando sube al escenario un artista y un cómico sobre todo valiente que coja y dice mira yo voy a hacer sátira yo voy a burlarme con el riesgo de ofender ahí radica su propia libertad y allá el público cada uno se llevará de aquí pues o se sentirá ofendido o no pero no puede ser una limitación para el creador no lo puede ser y sin embargo lo está siendo es esta enfermedad obsesiva que parece que con decir nada está todo el mundo ofendido y al final cada uno se queda callado y no dice lo que realmente tiene que opinar este escenario es un escenario de libertad y probablemente sea uno de los espacios más libres que existan en una ciudad incluso más libre que un parlamento o que la calle o la plaza aquí se le tiene que permitir a un artista ser lo más libre y poder decir lo que quiera porque está dentro de un marco de ficción y dentro del marco de ficción puede ejercer su arte que es crear historias que puede crear personajes que son ofensivos otros menos ofensivos pero este tiene que ser el espacio para poder hacerlo y el público cuando entra a un teatro se arriesga a ser ofendido se arriesga a entretenerse o a aprender o lo que sea pero no puede insultarle a un artista por ejercer la libertad de burla porque eso forma parte del género de la sátira y eso hay que defenderlo fijaos fijaos que hoy en día no solo no se podría haber publicado Lolita no te la iba a publicar ninguna editorial lo sé yo que publico habitualmente sino que no existiría el bufón porque nadie se puede reír del rey eso es un desastre monumental sobre todo porque tú no ofendes alguien se ofende haya él porque cuando más inculto y más cursi seas cuanto más inculto eres más cursi y cuanto más cursi más te ofendes y ahí tienes un problema y tenemos un problema como sociedad bestial y quería contestarte a lo de lo nuevo y lo viejo porque en narrativa no sé en las distintas disciplinas artísticas pero en narrativa no hay ni nuevo ni viejo hay algo inevitable es decir lo nuevo no es bueno ni malo es inevitable y en este momento seguro que es que veo mucha gente joven seguro que todos vosotros tenéis Facebook Instagram y Twitter algunos pero Facebook e Instagram bien igual que la imprenta modificó radicalmente la narrativa dejó a los jugulares a los poetas dejó la necesidad de la rima porque iba a permanecer escrito ya no era oral con lo cual no necesitaba memorizar no necesitaba rima no necesitaba y nació la novela moderna que es un paso extraordinario en la narrativa por lo que os he contado antes bien la aparición de internet y las redes sociales están están revolucionando la narrativa de una manera superior a lo que fue la imprenta primero porque no necesita medios de producción segundo porque es verdaderamente popular está en manos de todos no necesita inversión de dinero tú pones ahí lo que te dé la gana y segundo porque la narrativa funciona como identificación tú lees algo y te identificas o no a favor o en contra de lo que lees y por lo tanto te ves es un poco como el amor lo que tienes ahí eres tú mismo bien en este momento yo me planteo ¿por qué alguien debería leer una novela mía? si todas vosotras y todos vosotros os pasáis el día narrando porque lo que ponéis en las redes no es cierto que sea verdad hoy me he hecho una tortilla de patata hoy me ha dado una pena tal y cual bien estáis constantemente inventando una narración sobre vosotros mismos y consumiendo cientos, miles, millones de narraciones de otros con las que os sentís identificados y de repente la narrativa cambia brutalmente cambia brutalmente porque vosotros constantemente os narráis no necesitáis un referente narrativo estáis narrándoos constantemente y cuando entráis en Facebook y cuando entráis en Instagram y veis lo que dice de sí misma otra y otra y otro y otra persona de repente estáis creando una narrativa absolutamente nueva distinta que sucede de forma constante que no es industrial y que no responde a modelos en este sentido es tremendamente revolucionario impresionante y va a cambiar la manera de narrarnos sobre todo porque paralelamente la industria es súper conservadora pero además es muy empobrecedora porque crea núcleos de identificación pequeños y homogéneos es decir tú lees aquellos que son parecidos a ti y creas un núcleo de identificación pequeño homogéneo puede ser rico o no yo no voy a decir si es literariamente rico porque no es muy importante cuando nació la novela aquellos que eran de poesía se echaban el balón a la cabeza y la poesía ha permanecido sin embargo sí que pertenece a un grupo homogéneo de personas y eso está empobreciendo tremendamente la narrativa porque yo me doy cuenta que las nuevas generaciones consumen su propia narrativa y ya no el punto de vista de otros y en tanto que eso sucede no creo que sea malo ni bueno creo que es inevitable y me asusta me asusta lo que veo ¿alguna otra interpelación entre los oradores? ¿no? bueno pues sé que hay más personas que queréis intervenir os pido disculpas para que podamos dar paso a la siguiente fase que son las conclusiones esas preguntas sirven para para teneros animados a formularlas cuando corresponda y poder proceder al cierre que ya casi que nos toca dejadme que retome el idioma de la poesía para ir concluyendo un poema de amor y de palabra hice un atrevimiento al principio y me vais a perdonar el segundo palabras aladas para para volar para volar con el viento busco palabras saladas que te lleguen en bandadas venzan el abatimiento y te inspiren sentimiento como nubes de algodón al mullido y dulce son de mi verso y mi palabra persigo que tu alma me abra sutilmente el corazón tengo que terminar esta mesa agradeciendo a los ponentes y al público su brillantez y su interés y quiero convocar a este teatro a dos gigantes de la poesía cuyos respectivos aniversarios celebramos este año 2017 Gloria Fuertes una maravillosa poetisa de quien se cumple el centenario de su nacimiento y Miguel Hernández uno de nuestros poetas universales de cuya muerte se cumplen 75 vaya por ellos un aplauso en su memoria muchas gracias